Divino compañero Del camino Tu presencia Siento yo Volte a transitar Ella ha vispejado Todas las sombras Ya tengo luz La luz bendita de tu amor Quédate Señor, ya te haces tarde Te ofrezco el corazón para acostar Hazlo tu morada, permanece Acéptalo, acéptalo, mi salvador La sombra de la noche se aproxima Y en ella el pensador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, ya te haces tarde Te ofrezco el corazón para acostar Hazlo tu morada, permanece Acéptalo, acéptalo, mi salvador Ayúdame Señor, acepta mi vida Padre, Dios eterno Ayúdame Señor, llegaré contigo Maestro Aleluya